Estamos en Santiago Centro y aquí en esta esquina logramos identificar tres barberías. Durante días investigamos el crecimiento explosivo de las barberías en la región metropolitana. Usted ve que todas estas barberías están muy bien montadas. Tienen buenos sillones, tienen todo perfecto. Ustedes tienen plata, ¿por qué de dónde viene la plata? No son barberías como tales, sino que son fachadas para lavar activos. Mega Investiga accedió a material exclusivo sobre una investigación que involucra a una peligrosa célula del tren de Aragua, junto a funcionarios de la PDI y su vínculo con una barbería. Se trataría de barberías utilizadas como fachadas para ocultar las millonarias ganancias del crimen organizado. Lo que usted ve en pantalla es material exclusivo. Se trata de un registro que da cuenta del nexo indebido entre integrantes de una peligrosa célula del tren de Aragua y funcionarios de la policía. Estas imágenes corresponden a noviembre del 2023. En ellas se ve a los detectives Nicolás Ortega y Sebastián Peredo recorriendo distintas tiendas de alta gama junto a los supuestos cabecillas de esta peligrosa organización criminal, una célula dedicada a la explotación sexual de mujeres en el centro de Santiago. Las imágenes son evidentes. Los funcionarios policiales pasean por el lugar acompañados por este hombre que luce vistosas joyas de oro. Su nombre, Yariel Ulloa, ciudadano cubano, presunto captador de mujeres y socio de esta barbería. Según el Ministerio Público, esta barbería ubicada en el cuarto piso de este edificio de plaza de armas sería la fachada de esta organización criminal. No tenía ningún tipo de movimiento en el servicio de impuestos internos. Es imposible establecer que era utilizada precisamente para la realización de conductas de constitutivas de lavado de activos. Quien dirige esta barbería es la expareja de Yariel Ulloa, Aura Acosta Villalobos, de nacionalidad colombiana. Claramente, esos ingresos que sí pudieron haber existido, algún tipo de ingreso ilícito, en ningún caso justifican los montos de dinero que eran transferidos, en este caso, la ciudadana colombiana con el resto de los integrantes de la organización. Para el Ministerio Público, el rol de la colombiana Aura Acosta no solo consistía en ocultar las ganancias de la organización en esta barbería. La conducta que se le imputó consiste en, en primer lugar, facilitar una cuenta bancaria para que los clientes de las víctimas en situación de explotación sexual realicen los pagos a través de transferencias bancarias a una cuenta perteneciente a ella. Es que las barberías han estado en el ojo de la polémica. Estamos en Toro Mazote con la Alameda, calzada sur de la Alameda. En una cuadra hay seis barberías. ¿Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país? Algo pasa allí, ¿cierto? Y esas barberías están atendiendo hasta las tres de la mañana y con delivery. Y nadie se corta el pelo a través del delivery. Entonces, todos los chilenos sabemos qué es lo que pasa con esas barberías. Son 14 las barberías que están siendo fiscalizadas en este momento, de manera simultánea en la comuna de La Florida. Con la caída de los trinitarios, en abril, quedó al descubierto el imperio de barberías que manejaban al interior de la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos y también en otras comunas de Santiago. Negocios de fachada que funcionaban al servicio del crimen organizado. Son establecimientos en los cuales se puede aparentar perfectamente reunión entre sujetos, conversaciones, movimiento de objetos y porque pueden, en ese mismo lugar, coincidir distintos tipos de personas con intereses criminales. Tráfico de drogas, puntos de venta, puntos de acopio, como también lugares donde pueden gestionarse armamentos de fuego. Es decir, hoy día esta podría ser una nueva fachada de algún tipo de actividad criminal. Según el Servicio de Impuestos Internos, la cantidad de barberías se ha duplicado en los últimos años. Si en el 2017 había 7.253 negocios con patente de peluquería, en octubre del 2023 la cifra llegó a 14.954. Esto sin contar el número indeterminado de locales que funcionan al margen de la ley. Este fenómeno debería haber llamado la atención, creemos nosotros, en el Servicio de Impuestos Internos, en los municipios y en las policías. Están en lugares sospechosos, además, que sabemos que hay mucho crimen organizado, que hay tráfico de drogas. Yo me estoy refiriendo precisamente a MEIX, a la comuna de Maipú, Estación Central, Independencia, Matas, que son lugares donde han proliferado estas barberías. Hay una coincidencia absoluta entre estos fenómenos delictuales y la aparición de las barberías. Quienes han visto más afectados por la irrupción de las barberías como presuntas narcofachadas son los tradicionales peluqueros y estilistas. Nosotros tenemos horario para atender, entonces nos llama mucho la atención de que los barberos trabajen desde la una de la madrugada para adelante. Y uno sabe que esto es pantalla, y es preocupante, porque ellos tienen unos inmensos salones lujosos, cuando uno tiene que trabajar tanto y tanto, tanto, 12 horas diarias, para poder ganar un sustento más o menos normal. Llenaste de odio, llenaste de valor, cuando llegas donde es mí, esto fue lo que sonó. Investigar en profundidad estos lugares no es fácil. Por eso, el caso que involucra a los funcionarios de la PDI con el tren de Aragua es un acierto en medio de la investigación por lavado de activos. Aparecen también movimientos de dinero que realiza el resto de los integrantes de la organización a la cuenta vinculada a esa sociedad que, como indiqué, se pudo establecer que es una sociedad o una empresa de fachada. En Mega Investiga fuimos hasta el edificio, donde operaría esta barbería vinculada a la explotación sexual. Se trata de un edificio ubicado en la esquina de Puente con Catedral, en plena Plaza de Armas. Subimos hasta el cuarto piso y efectivamente la barbería ya no funciona. En este lugar, este papel da luces de su nueva ubicación. El nuevo departamento donde estarían funcionando queda en el mismo piso. No hay señales de que esto sea una barbería. Más bien, parece un lugar al que se llega por datos. Podemos sostener, incluso a través de declaraciones de testigos reservados, que la organización mantenía de forma permanente, no las mismas víctimas, pero de forma permanente mantenía a lo menos 100 víctimas en situación de explotación sexual. Según el Ministerio Público, los dos funcionarios de la PDI que se pasean por estas tiendas junto a los cabecillas de una célula del Tren de Aragua, habrían entregado información sensible a la banda criminal. Las víctimas desde el principio comenzaron a indicarnos que no querían dar más información, porque claramente habían funcionarios de la PDI implicados y que entregaban información a integrantes del Tren de Aragua. Nicolás Ortega Castro, del Departamento de Policía Internacional del Aeropuerto, y Sebastián Peredo Vera, funcionario de la Brigada de Robos Oriente, están hoy en prisión preventiva. Entregaban información respecto al procedimiento que se seguía cada vez que una víctima era rescatada. Además de aquello, formaban parte de la organización en tanto participaban del lavado de dinero. Incluso uno de ellos adquirió un vehículo producto precisamente de esas ganancias también. Incluso uno de los detectives habría asistido a una fiesta de despedida de Yariel Ulloa, el presunto captador de mujeres de la organización y socio de la barbería investigada. Concurrieron juntos al Parque Arauco, incluso adquiriendo el ciudadano cubano especies de alto valor, digamos de ropa de alto valor para los funcionarios públicos. En efecto, una de esas prendas de vestir fue encontrada en el domicilio de uno de los imputados. ¿El ciudadano cubano le compró ropa al funcionario PDI? Efectivamente. Solicitamos una declaración formal a la PDI por el vínculo de dos de sus funcionarios con esta célula del tren de Aragua. Pero nos solicitaron quedarnos con la respuesta que enviaron en marzo de este año. Por la gravedad de los hechos e independiente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata. Y esto vuelve a colocar la alerta de la amenaza que constituye el crimen organizado para las instituciones de la democracia porque las pueden corromper. Lo que no se ve y que es lo más grave son dos cosas. No se ve la corrupción de las instituciones y no se ve el lavado de activos. Porque finalmente el crimen organizado es un negocio que obtiene renta ilícita y la lava. Esto confirma la importancia de que el Congreso Nacional cuanto antes apoye y apruebe la ley de inteligencia financiera que permite abrir el secreto bancario de aquellas personas dueñas de ciertas actividades que se sospecha pueden ser objeto de lavado de dinero. Mientras no persigamos el dinero y donde se esconde, donde se lava y donde se opera, difícilmente vamos a terminar con el crimen organizado. Los cuatro involucrados de este delito están en prisión preventiva. Mientras, el Ministerio Público investiga si existen más negocios de fachada que oculten las millonarias ganancias de esta peligrosa organización criminal.